Resulta que fans rompen camisa de Wasson Brasoban Por una foto Que fuerte El cantautor dominicano Wasson Brasoban posteó dos fotografías Donde se muestra con la camisa rota y un brazo rasguñado de parte de sus fans El intérprete de la mujer que a mí me gusta Posó de espalda con una camisa hawaiana rota Y en una segunda imagen mostró sus brazos arañados Al indicar que vale la pena Valió la pena De esas chicas Admiradoras De la mujer que a mí me gusta Bueno Wasson Brasoban Ahí lo dice señores Las mujeres todavía Eso demuestra que Wasson todavía tiene vigencia Claro que sí Porque cualquiera Ustedes saben que muchos artistas se van Vienen, se pegan una canción y se van Pero no, Wasson se mantiene Desde que estaban en el grupo Los Negros Siempre Así es pero La verdad es que Wasson Si no lo cuidan Lo matan en una Toma de eso Eso es parte Las mujeres no preguntan Es parte del artista Sabemos que Wasson Es un hombre que ha conquistado muchos corazones con su música La balada Es una persona que ha llevado la balada Hasta un cierto nivel aquí en el país Es uno de los altistas que todavía continúa cantando balada Y la pega así Y el hombre imagínese Vamos a ver si nos ponen ahí el post de Instagram Atención allá Que a mí me gusta Y parece que no le pesa Porque mira Una camisa jaguayana Cuesta, eh Sí, más la que yo se pone Me imagino que son La rompió muy fácil Cuidado Sí Paquio, paquio Paquio Sí, cuidado Si Frenol Todo compramos en par Trevetido Por 50 Por 50 Por 50 Por 50 Yo aquí no le voy a decir cuáles son Ahí A donde por 50 pesos No le voy a decir en la capital Trevetido por 50 A pues yo le voy a contar aquí Y no lo voy a decir Todo duro Nada más voy a ir a la presa a planchar No la ves No, no puedo decir que tu viaje Vamos para un viaje Es que no se dice si viene por qué no tiene Y trae de todo O voy a tener una pinta chulísima Vamos, vamos Tú consigues zapatos durísimos Durísimos a 200 Y hay que saber negociar Por ejemplo Te ponen una pinta De que cuesta 50 Que ellos que Que brincan de arriba y fuerte Claro, hay que saber negociar No, eso es tuve para el plan Y lo toque Yo tengo licencia O sea, si se me la roban No es renovado Pero yo no paso la salida Y me es Santo Domingo Que hay de a cuatro Y no te puedo mandar Porque ahí te pones por todos lados Y para dónde te va a mandar Y eso es Y no tiene Ah, no tiene Vamos Venga allí Vámonos Vámonos Hello 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 un poquito el volumen si usted va a llamar a televisión si no tiene voto meta de pinchito yo reitero con esos temas que canta mira tú está mal porque tú responde con otra antes sabes una canción dos frases la mujer que a mí me gusta tiene algunas que me encantan se emborracha es un verdadero ejemplo de vivir la mujer que a mí me gusta la mujer y 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